PIN FILOSOFY PIN FILOSOFY es más que una nueva línea, PIN FILOSOFY es una manera de ver y vivir la vida, eso es. Tuvimos un derroche yo creo de color, de siluetas de los años setentas, nos inspiramos en los años setentas en realidad estos jumpers de botas muy anchas, enterizos, vestidos largos, todas esas siluetas que fueron muy protagonistas en los setentas las volvimos a traer nosotros con nuestro toquecito PIN FILOSOFY. Nosotros trabajamos una fibra que es tejido de puntos, son telas elásticas que nosotros mismos procesamos después y hacemos nuestros propios colores. Lo que más nos gusta de esta tela es la caída y la fluidez, o sea en un vestido se pueden ir 6, 7 metros de tela, pero sigue siendo cómodo, sigue siendo femenino, es una forma diferente de mostrar la mujer sin tener que ver apretarse o escotarse, es una forma de que se sigan viendo sexys y bonitas.